Hemos tenido gente de una misión y una oposición terrible, pero algunas cosas de su posición son cuáles. Tenemos que tomarlas en cuenta. No es tu vida. Muchas gracias por no se si alguien tenga algún comentario adicional. Si no, damos por cerrar nuestra reunión agradeciéndoles una vez más su presencia e invitándonos a los distintos diálogos que tengamos a futuro. La Asociación Cristiana Empresaria quiere ser este espacio generador de diálogos y de conversaciones donde podamos aprender y construir una nueva forma de hacer empresas basadas en la sociedad de la iglesia. Muchas gracias.